Mi nombre es Gregorio Navarro Cano, soy médico internista y reumatólogo y realicé en la Escuela Bancaria y Comercial Campus San Luis Potosí la maestría en alta dirección. La pasión en el estudiar en la Escuela Bancaria y Comercial es el contagio cuando tus profesores les ves la expresión cuando te están dando una clase. Todo ello nos ayuda para poder salir adelante en negocios, en lo que hacemos el día a día, porque no solamente es lo que nosotros vemos como personas, sino lo que ve nuestro compañero, lo que ve un amigo, lo que ve otra persona que está en NBC y que nos aporta su experiencia de cada uno, pues no la podemos leer en un libro. Uno de los lemas y de las cosas que también aprendí en NBC es hacer las cosas bien, hacerlas correctamente y siempre con entusiasmo. Soy Gregorio Navarro Cano, egresado de la maestría en alta dirección de la Escuela de Negocios de México Campus San Luis Potosí.